Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika y hoy les traigo estos ricos puñuelos de naranja. Lo que vamos a necesitar es una taza de jugo de naranja, una pizca de sal y una cucharada de azúcar, un huevo y una taza de harina de trigo tamizada. También tengo este molde que yo ya lo tengo curado, ya en otros videos les he mostrado cómo se hace. Y mientras tanto lo voy a llevar al aceite para que empiece a calentarse mientras preparamos la mezcla de los puñuelos. Vamos a vaciar en este molde, primero los líquidos, la taza de jugo de naranja, la pizca de sal con la cucharada de azúcar, un huevo y lo vamos a mezclar todo muy bien. Ya que esté perfectamente mezclado, le voy a agregar la harina. Les recuerdo es una taza de harina de todo uso. La voy a vaciar y la voy a volver a remover muy bien para que quede todo integrado hasta preparar o que quede un atolito. Aquí hay que moverle muy bien y van a ver que no se van a hacer grumos. Ya que esté lista, la vamos a llevar al refrigerador, la vamos a dejar descansar entre 15 y una hora, lo mínimo. Pero si ustedes pueden, pueden prepararla desde un día antes y así nos va a quedar mucho mejor los puñuelos. Así que la llevamos a refrigerar mientras tanto. Mientras yo ya tengo aquí el molde en el aceite y también tengo aquí otra cacerola donde voy a poner los puñuelos a que se escurran. Ya que está listo el aceite, les recomiendo que no lo dejen mucho tiempo calentándose. Aquí tengo la mezcla a la cual le puse unas gotitas de color para que se vieran un poquito más naranja. Le vamos a escurrir el aceite y lo vamos a sacudir también en una servilleta de papel y después lo vamos a introducir a la mezcla. Ya cuando esté en la mezcla va a ser un sonido de que está muy caliente el molde. De hecho, si ven, está evaporando. Y vamos a esperar que se le quite ese tono brillante a la mezcla. Aquí ya se le quitó el brillo y ahora lo voy a introducir en el aceite. Cuando se pasa de caliente, les quise mostrar esta parte. Cuando se pasa de caliente, miren, se queda pegada la masa al molde. Pero déjenle un poquito más en el aceite y se va a ir haciendo durita y eso nos ayuda a que con un palito o con un tenedor, con lo que ustedes más se adapten, le vamos a ir bajando la mezcla y miren, aquí ya se preparó, ya se hizo. Así que si les llega a pasar, así es porque está muy caliente el aceite. Y aparte también el molde por lo mismo. Y así vamos a preparar todos nuestros demás buñuelos, uno por uno. Volteándolos de vez en cuando para que nos queden mucho más parejos. Miren, aquí ya quedó mucho mejor porque el molde ya no estaba tan caliente y ya le bajó la temperatura al aceite. El aceite, procuren tenerlo en un solo o en una sola flama para que les puedan quedar mucho mejor. Ya que estén listos, los vamos a pasar por azúcar. Y ese sería el resultado final. Pues bueno, aquí está el resultado. Espero que les agrade. Quedaron muy ricos con un delicioso sabor a naranja. Espero que los preparen. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.